El diputado local panista Joaquín Rosendo Guzmán Avilés señaló que no existe temor alguno de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echa bajo la Ley de Protección a la Vida, pues dijo que por causa del aborto ningún bebé debe perder la vida. Al ser cuestionado si esta ley cuarta la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, dijo que no es así, pues lo que se busca es preservar la vida del ser humano y en todo caso las mujeres deben de pensar antes de embarazarse. Simple y sencillamente lo que nosotros preocupamos es que la vida no tiene por qué un producto, un bebé, perder la vida. ¿Por qué no pone primero la mujer la atención antes de tener un aborto? ¿Pero creen que su ley va a impedir que se persiguen abortos? Como dicen, es que hay los delitos de, bueno, cuando son violadas, bueno, existe dentro del marco legal de la Constitución que se puede realizar el aborto. En ese sentido, el legislador explicó que en cuanto al aborto por malformación, violación o riesgo de la vida de la madre, no se modificó y siguen igual en la ley. Lo único que se agregó, dijo, fue la preservación del producto desde la fecundación y para ello el gobierno está obligado a garantizar el derecho a la vida. Nada más que la vida empieza en el momento de la concepción. Cuando ya dos células, una que es el óvulo y una que es el espermatozoide, se unen y empieza la creación de un nuevo ser. Ahí empieza la vida. Eso es lo único que es. Pero así estaba ya, o sea, sigue siendo lo mismo que dice usted. No lo marcaba correctamente. Eso ya estaba en la ley. Eso ya. Pero lo que se le aumentó es que el gobierno será el responsable de eso, de procurar la vida. Por lo que insistió y dejó en claro que no se le modificó nada a la ley, pues solo se le agregó que la vida inicia desde el momento de la concepción. Digamos, no modificamos nada. Nada más se puso desde cuándo inicia la vida en el producto. No se dijo de que vamos a poner estos tres puntos. Ya está enmarcada la ley. Entonces, ¿a qué se debe el descontento de la ley? No sé, ¿a qué se debe? A que querían que se pusiera, que se hubiera el aborto en el estado de Veracruz. Informó para OYTV, Telmetzen Miranda.